De largas de llaves y a piscar con tus amigos Y tus amigas que son del mismo estilito Pregúntale A todos los que las han conocido Pues todas las mujeres de tu esposo se usan ¿Con quién se anima con mi compadre? Cuando me enfiesto no hay como pararle La baraja, pláticas largas Gente muy fina, buenas amistades Cuenta con mi vida y mi devoción Vivo para amarte Para mi alejarme Como el rayo barca arriba igual a la dinastía Hoy cuando doy a mi moda empujando la ley Si nos llegan los años Y se arrugan nuestros cuerpos Seguir a enamorar Eso yo te lo prometo Todos los estilos y toda tu música Sígueme Sígueme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!